Vamos a arrancar con lo que duele. ¿Y qué es lo que duele? Las llamadas. Y si duele la llamada, hay que arrancar con llamadas. Se asustan o no, se asustan. Quieren parar o no quieren parar las llamadas. Se quieren agarrar de cualquier cosa para silenciarnos. ¿No quieren hacer eso? Bueno, pues, entonces, mientras podamos, mientras no lo logren, sombrero en testa, sombrero en güiro, sombrero tejano de piel legítima en güiro, seguiremos llamando porque hasta que no lo impidan. Veremos hasta dónde son capaces de llegar para impedirlo, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿El partido de Santiago? Sí. Mira, yo estoy llamando porque yo vi por la televisión que Díaz Canet dijo que ya se había arreglado lo de la gasolina. Y yo estoy viendo que la gente está haciendo cola que de por la noche, toda la madrugada y amanece y todavía no llegan. Y te dan 20 litros para una semana. ¿Qué es lo que pasó con eso? Oiga, un momento. Me pongo a un oficial de guardia. Ok. Oficial de guardia. ¿Usted es ahí, Manolo? Buenos días. Sí, buenos días. ¿El oficial de guardia? Sí. Mire, yo estoy llamando porque yo había visto por la televisión que Díaz Canet dijo que se había estabilizado lo de la gasolina, pero de pronto hay gente que está haciendo cola desde por la mañana, la noche, la madrugada y amanece y no hay gasolina. ¿Qué está pasando ahí? Y te dan 20 litros por una semana. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué cupé? En Santiago de Cuba, ¿no? Mi amor, pero ¿en qué cupé? ¿De qué cupé usted me está hablando? Que no hay gasolina en todos. ¿En la provincia de Santiago de Cuba, incluyendo municipios que no hay? No, 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 no. Yo estoy hablando de la capital, de la provincia. Enfóquese en el cupé. No, no, no. Enfóquese en el cupé del que usted me está hablando. No, yo me enfoco en que no hay... Para entonces nosotros llamar y ver cuál es la situación. No, pero ok, pero hasta donde yo entiendo, el partido de la Fuerza Superior es dirigente del Estado. No puede ser que ustedes se enteren porque yo lo llame. Amor, pero ¿de qué lugar usted me está hablando? Le estoy hablando de todo Santiago de Cuba, de todos los cupés, de todo, toda la madrugada caminando la gente buscando gasolina. Ah, de todos los cupés del Santiago de Cuba. Una fila enorme. ¿Y qué le han dicho? ¿Y qué le han dicho ahí en los cupés? Hay que hacer... Miren cuál es el mecanismo que dicen ahí. Hay que hacer la cola. Ajá. Después que tú llegas, que te metes 24, 48 horas ahí haciendo cola, cuando llegas, te echan hasta 20 litros y te marcan que no puede regresar hasta dentro de una semana. ¿Usted cree que así se puede producir? A ver, eso es lo que está establecido. Esas son las indicaciones que tienen en los cupés. ¿Quién, quién? Están tanto en Santiago como en Granma, como en Camagüey, como en Cuba. ¿Y quién estableció eso? Esa es la indicación que tiene. ¿Quién estableció eso? Ay, mi amor. No, se está llamando al partido. El partido eso no lo establece, ¿ya? No, pero es que el partido dice que es la Fuerza Superior y dice que nos quejemos cuando hay problemas. Y si salen por la televisión diciendo... Usted se puede quejar. Usted se puede quejar. Bueno, pero si salen por la televisión... Yo como partido lo oriento a la entidad que le puede dar la información precisa, verídica y actualizada de la situación. No, no, no. No, 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 pero entonces ustedes no son el partido, ustedes son un buro de información. Eso era infoturante. Yo no quiero que me oriente. Yo sé quién lo está haciendo mal. Yo quiero que ustedes, que son la fuerza, según su constitución, son la fuerza superior del Estado, tomen ese liderazgo y digan que es mentira lo que dicen en el noticiero, porque se paran diciendo que ya se arregló lo de la gasolina y en Santiago de Cuba no hay gasolina, te dan 20 litros por una semana. Si yo vivo en un pueblo y tengo que ir a un hospital... Entonces, si hay gasolina, si le dan 20 litros, si le dan 20 litros para una semana, si hay gasolina, a lo que no hay, la cantidad de gasolina que ustedes vean que le den. Pero claro, como mismo no hay arroz, como no alcanzan tres libros arroz por un mes, lo mismo. Entonces, usted entiende que no hay la cantidad para darle a todo el personal que desee la cantidad que quiera. Pero señora... Pero señora, pero señora, ¿cómo no va a haber, cómo no va a haber la cantidad si se acaba de bajar Díaz-Canel de un avión que le dio la vuelta al mundo entero paseando por todo África y esa gasolina de ese avión, ¿quién la paga? ¿Por qué no paran el avión de Díaz-Canel para que en Santiago haya gasolina para producir comida? No, eso, eso, de que si paran o no el avión de Díaz-Canel, eso yo no se lo puedo contestar. Pero es el partido, es tu partido, no es tu partido, pero no es tu, no, yo no soy tu amor, yo no soy tu amor, no es tu partido, si es tu partido, tu partido tiene que decirle a su primer secretario, deja de ser, deja de ser ladrón y para el avión. Hay sectores priorizados que pueden utilizar la gasolina. Un sector priorizado es el avión de Díaz-Canel, el avión de Díaz-Canel para darle la vuelta a África, yo no soy tu compañero, debiera pararlo ustedes y dejar de ser cómplice de los ladrones que están en el Comité Central y en el Buró Político. Ahí tiene la respuesta del Partido Comunista de Cuba, en Santiago de Cuba, bastión de la revolución, es un sector priorizado, el avión de Díaz-Canel, tiene que doler la llamada porque esto lo ve Cuba. Yo puedo asumir que según lo que ella dijo, puedo sacar la conclusión o mi opinión de que basado en lo que dijo esta señora, el avión de Díaz-Canel, de su compañero Díaz-Canel, tiene más prioridad que el combustible para llevar a un santiaguero al médico, que el combustible para producir alimento en Santiago de Cuba, que el combustible para trasladar a un enfermo, porque hay sectores priorizados, pero ninguno es el carro de alguien que tiene que hacer una fila. Ponte el video ahí, Manolo. Ahí, miren la cola, ese de Díaz, miren esto, miren esto, Santiago de Cuba. No, ¿qué cupés? Todos los cupés en Santiago de Cuba. Entonces ahora el partido es InfoTour. El partido es una guía turística, te dice, te orienta a quien quejarte. No, 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 ustedes dicen que son las fuerzas superiores dirigentes del Estado. En su constitución es el artículo 5. Ahora vamos a ver el mismo video, en la misma cuadra, pero de noche. Ven ahí, póntelo ahí. Pues miren ahí, miren, en la misma cuadra de noche. ¿Eh? De día y de noche se hacen colas en Santiago de Cuba, para que después que tú te metas 48 horas, entonces llega ahí y te dicen 20 litros y déjame marcarte que por aquí no pase. Esa placa la pongo en un sistema y por aquí no pasas hasta dentro de una semana. ¿Les duele o no les duele la llamada? No hay forma de parar. No hay forma porque esto para mí es un apostolado. Eso es lo que la gente, mucha gente no entiende. Yo no tengo otra motivación con abrir este canal que agradarle a Dios Todopoderoso. No me interesa más nada. No me interesa más nada y que él me lleve donde él quiera y me dará fuerza para soportar lo que venga. Porque en sus manos me pongo. ¿Qué me interesa a mí? Gritos de guerra. ¿A mí qué me interesa eso? Si yo estoy con él, mientras yo sienta que le agrado, lo voy a hacer. Sin violar la ley. Sin violar la ley porque mi derecho termina cuando comience el del prójimo. ¿Esté yo de acuerdo con él o no? Sería un mal libertario si no lo cumplo. Si rozó con lo ilegal, lo corrijo, lo corregiré. Me dirá mi abogado qué hacer y haré exactamente lo que él me diga. Porque confío en él y porque él no va a permitir que yo viole la ley. Y como todo el que me quiera, no va a permitir que yo viole la ley porque no estamos aquí para violar la ley.